Pintar una manzana es recuperar el paraíso. Pintora, escultora, filántropa, mujer comprometida con las causas sociales a favor de las mujeres e impulsora de la investigación y la difusión del patrimonio intangible. Es Marta Chapa, la pintora de las manzanas. Celebra durante este 2017 70 años de vida y 50 como artista multidisciplinaria. Cumplir 50 años de pintar paraísos desde y para el corazón de toda la gente es algo realmente entrañable. Considerada como una de las mujeres más destacadas de México, Chapa ha mostrado su talento en Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. A la fecha ha conseguido mostrar su obra en 257 exposiciones individuales y ha participado en alrededor de mil colectivas. Asimismo, ha escrito más de 30 libros sobre gastronomía mexicana. Marta Chapa festeja 50 años de carrera artística en paz y satisfecha por todas las muestras de cariño por parte de la esfera cultural mexicana, así como del público que admira con pasión su vasta obra. Hace 50 años sufría de angustias porque era una joven tímida. Un día, como iluminación divina, ante mis ojos apareció el símbolo del fruto y con él se gestó una alquimia misteriosa de la que salió la inspiración. Pintar una manzana es poder recuperar súbitamente el verde paraíso pletórico de bestias inocentes que bajan a beber el agua mansa del amor. Marta Chapa, personaje de la semana Notimex 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 Notimex